Manos No Esa es la hora que acabo normalmente Entre semana Ok, checa el reloj, ya estoy dedicando a una horita Aquí había agua Y ya no había ¡Ay, qué mierda! ¡Arale! ¡Petado de puerte! ¡Yey! ¡Ay, me quedé atorado! ¡Checo! Me quedé atorado, mira ¡Ay, con tu cargador! No puedo abrir la... Ahí está Vámonos, 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 chicos Por parte Aquí andamos jugándola ¡Here we go! Por parte ¿Se te trago el teléfono? Vámonos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bola ha sacado! Voy ¿Escuchas a Rubito? ¡Alex! ¡Ay! 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 ¡La última! ¿Me está tirando? ¡Sí! Un botcito Demon Danny ¡Ah, caray! ¿Tres botsitos aquí? Te lo dejo, te lo dejo ¡Órale! ¡Hola, Danny! ¿Cómo estás? Me gustaba su skin Me curaba su skin Balas No, yo traigo un montón de balas Acá hay balas, ¿es? Bala pesada si quieres ¿Cuál? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? Cuidado Me estoy bien camufladigada Sí, creo que me salió Creo que me salió en un... Creo que me salió en un pase El helicóptero ¿Dónde está? Quedan 35 A ver, Karen ¿Quién nos está tirando? ¿Un bot? Están llevando unos botsitos ¿Sabes qué? No son botsitos, ¿eh? Mate uno, mate uno Aguas, ¿eh? No, son bots No, espérate, espérate Si, ya me mataron Me tiraron, ¿eh? Aguas, ¿eh? Se dividieron los dos, ¿eh? Se dividieron los dos, ¿eh? Vale, me agarró uno Mate uno Y todavía se ponen a lotearme a los carijos Ah, inmenso Aguas, a tu izquierda... A tu derecha está uno escondido, ¿eh? Venga, su madre Llevo otro equipo, ¿eh? Ese es otro equipo Esos son otros No, con Arctic Qué bueno que alcanzaste Claro Espérame Voy a ver si agarra un carro Y paso por ti Ok Ah, bueno Ah, y casi te pongo en salir Ah, ya hay un carro, mira Voy a agarrar un carro Y paso por ti Si encuentras una... Una motocicleta Mucho mejor, sería Ves que quedaste ahí tirado, ¿no? En la pura Creo, no, estoy muy seguro Están en la entrada Hay uno ahí con Franco atrás tuyo Entonces, no les dejo mucha importancia Vamos a sumachar este carro Que peor tiene No, no 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 Si Tiene gente ahí ¿Cuánto queda? ¿Cuántos segundos? Ya poquitos, 37 Vámonos Fue puro zapazo La verdad La verdad No hay balas Alguien cayó Alguien cayó Alguien cayó aquí Me cayeron dos equipos Ya, ya Ya se fueron, se fueron de hecho Se fueron de paso No me hicieron caso Y esos son los que andan en dos carros, ¿verdad? Sí, andan en dos carros Uno trae una, una esta Un todoterreno Y otro trae una Un antinope Si, bueno, no me equivoco Sí Ay, caray, me agarró uno No lo vi Estaba campeando dentro de la casa Qué mala onda Por todo por tirarla en el carro Ahí van hacia ti Se bajaron Como que se están peleando con alguien Lo dudo Ahí anda el que me mató Anda campeando Está a tu ochenta Se va a meter adentro de la casa Ahí está, ahí está Se metió a la otra casa Ay, mira Va hacia ti ¿Es en serio? Va a ser un bode Cuidado El otro te está esperando Para que te descuides Así me agarró a mí Estaba escondido Ok, viene un helicóptero Y le cayó un drop ahí Se aventaron, ¿eh? No se bajaron Ahí está Se escuchó que alguien cayó ¿Lo derruché haré? Digo que agarró disposición, ¿no? Aquí merengue me quedó ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Está bien clavado, ¿eh? Están bien escondidos En el techo, en el techo Vamos, está en el techo, ¿eh? Venga, su madre Ahí está Y trae ninja Por eso no lo viste, ¿eh? Porque trae ninja Qué chistoso Y sabía que se había bajado El helicóptero Ese es el que me mató a mí Vamos con el del techo Hay uno en el techo ¿Sabes qué? Te estaban cazando los dos, ¿eh? Uy, que la ganemos No, sería épico ¡Aguas, aguas! Épico Épico, amigo Esto va para Yuki Va, que va Muy bueno, ¿eh? Esa... Esa es Esa es el pelo Arzal